Sentimiento a sentimiento Máipichagira, ya nachalhaiwa, kuskachalha nyatu pasanispa Máipichagira, sombra chalhaiwa, kuna mpucham yati kuzanispa Máipichagira, kuna mpucham yati kuzanispa Esta es tu inspiración, marcial de la cruz al arco, que bonito, ahora si Máipichagira, ya nachalhaiwa, kuna mpucham yati kuzanispa Máipichagira, ya nachalhaiwa, kuna mpucham yati kuzanispa Máipichagira, ya nachalhaiwa, kuna mpucham yati kuzanispa Máipichagira, kuna mpucham yati kuzanispa Máipichagira, ya nachalhaiwa, kuna mpucham yati kuzanispa Máipichagira, 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 kuna mpucham yati kuzanispa